Arranca la semana en la defensa con las principales noticias del día. Fiscal fiscalizado. Un fiscal es acusado por la fiscalía, parece trabalenguas, por haber recibido supuestamente 8 mil dólares para ayudar a un procesado. Ahora están recabando todas las pruebas en su contra y puede pagar un delito que puede costarle unos añitos en la cárcel. Dime quién te asesora y te diré quién eres. Yamil Mawad fue llamado por Javier Milei, el candidato muy polémico de Argentina, para nada más y nada menos decirle que lo asesore en el tema de la dolarización ecuatoriana. Cuidado, Milei. Juana, páramela, banana. El Ministerio de Agricultura les ha dicho topamos a 16 mil hectáreas ficticias que supuestamente exportaban banano. Hubo vulnerabilidades detectadas en el sistema. Nosotros en la defensa presentamos una gran investigación sobre ese tema, así que sería bueno que te pegues una vuelta por el canal de YouTube. Hoy dimos un golpe muy fuerte al sistema de la Policía Nacional. Tienes que ir a ver el reportaje que preparó nuestro corresponsal de Quito, Fernando Medina. Anda a revisar la nota. Ahora, anda a revisar la nota.